Hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy después de mucho tiempo volvemos a hacer un vídeo bueno vamos a ver qué podemos comprar en el centro de san salvador y ya les voy a enseñar el centro de san salvador día sábado una locura así que vamos a ver qué podemos encontrar de bueno bonito y barato aquí en el centro de san salvador acompáñenme vaya mire vamos a hacer un pequeño recorrido donde ahora se puede comprar el estreno aquí en el centro de sábado en mi mente para mí la hay tantalón de 7 dólares 12 10 10 11 vamos a seguir viendo a ver qué podemos encontrar de bueno Vamos a ver si Michelle o yo nos encontramos con una buena promoción y estrenamos este 24. Así es. Así que vamos a seguir viendo lo que pueden encontrar aquí en el centro de San Salvador. ¡Bantalón, stretch, lona, yogur, busca! ¿Cómo lo quieren? Ahí está. ¡Bendita, mi amor! ¡Qué estilo! ¡Bay, así está el ambiente aquí en San Salvador! ¡Buenamente, luna, predice! Vamos a ver, fruta también. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí en el centro de San Salvador. Este es como lo que ha quedado De las ventas todavía Aquí por el lado de Semán Camisas Comidas ¿Qué mamá? ¿Qué no sabe cuánto vale? ¿Se pediste niño? Acuérdate, acuérdate, acuérdate Cuatro por el dólar, acuérdate Cuatro por el dólar Cuatro por el dólar Cuatro por el dólar Cuatro por el dólar Vaya, Mechel Vaya Está algo lleno, vos Está lleno Ya la gente anda buscando ya Comprar su estrenito Sí, ya toda la gente anda buscando comprar su estreno Empiezan a comprar los regalos también También, verdad Sí, están aprovechando Qué buena opción Yo he visto buenos precios en el centro, ¿no? Sí, la verdad que sí Hay variedad de precios Accesibles Hay ropa muy bonita Hay juguetes para niños Hay de todo Frutas Verduras Todo lo que usted se puede imaginar Todo para el chocopollo Para el pago Para el pago Y también para que vistan a su marido Y todo, ¿no? Y se ha visto usted también Así que vamos a seguir viendo Qué hay Aquí en el centro Ahí va el pollito Y también Está el pollo bonanza Miren Vamos a dar una vuelticita A ver cómo está el El pollo bonanza También La gente cuando viene al centro Se vuelve loca Por este pollito Está lleno Mira Está lleno Pero es por la hora Y la ¿Ve? Así No vamos a poder almorzar No Está lleno Mira Así que no vamos a poder comer Pollito bonanza Pero Hay aguacate Y compramos tortillitas ¿Ve? Ya que no vamos a poder comer pollito Aguacate Con tortilla Pero Pero vamos Estaba en el ambiente Aquí en el centro De San Salvador Ya vimos Donde se puede comprar Los famosos estrenos En el centro De San Salvador Un buen precio Sí Había seguridad Vimos que andaban Policías y soldados También en el centro De San Salvador Sí Una zona muy segura Ahora Muchos policías Muchos soldados Y variedad Se van a encontrar Variedad Y en todos los alrededores Del centro De San Salvador Ya había ambiente navideño Y va la gente Con su gallina Con su estreno Con lo que sea Así que Gracias por habernos acompañado Este fue el video de ahora Espero que les haya gustado Ese es el ambiente Aquí en el centro De San Salvador El centro De San Salvador La verdad Hoy sábado ¿Qué fecha es? 17 Una locura Pero Buenos precios Un buen lugar Para venir A ahorrar Un poquito Y comprar las cosas Para la familia Así que Adiós ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es?